Yo, El Velu, ¿cómo les va? El placer de saludarlos desde acá, desde la muy linda ciudad de Santa Fe. Un clima de alrededor de, una temperatura, mejor dicho, alrededor de 13 grados centígrados. Hace un ratito que se termina de levantar prácticamente toda la neblina que nos había acompañado prácticamente durante toda la mañana. Una mañana fría con algunas lloviznas. Estamos acá ubicados al lado del puerto, del puerto que da al río Santa Fe. Estamos más precisamente ubicados en lo que es el Hotel Los Hilos. Estamos hablando del hotel donde concentra la delegación de talleres que está ya metida de lleno en lo que será el partido de hoy a las 19.15 en el estadio. Cementerio de los Elefantes en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Colón. Nacho, ¿y cómo se está viviendo allí esta previa al partido? ¿Ya han llegado algunos hinchas? ¿Has podido ver a los jugadores? Sí, más que nada, hinchas, hay algunos que se acercan acá al hotel. Bien desde temprano, la verdad que había poco y nada. Se ve que ya fueron llegando con el pasar de las horas algunos simpatizantes de la T. Se han acercado algunos al hotel. La seguridad está un poco estricta con ese tema, bien digo. La verdad que los fue sacando, sobre todo porque querían fotografiarse con algunos futbolistas. Hace un ratito nada más habló con nosotros el presidente de talleres, Andrés Fassi. Hemos podido hablar también, por ejemplo, off the record con Julio Bufarini. El chacho que estaba tomando un café con algunos de los otros futbolistas de talleres. Pasó Piscini, Malatini, estaba también Héctor Fertoli, también Alan Franco. Algunos de los jugadores que hemos visto acá en lo que es la planta baja de este hotel. La verdad que hemos charlado cerca de 30 a 35 minutos con Bufarini. Con la mejor de las ondas. Contó que estaba nervioso. Dice que lo vive como hincha, más que como futbolista. Con mucha humildad, con mucho perfil bajo. Pero sobre todo con esa madurez característica de un Bufarini que ya a sus 34 años muestra que, la verdad, su paso tanto por Boca como por Europa y San Lorenzo, por ejemplo, le ha venido realmente muy, pero muy bien. Hacho, ¿qué pasa con Baloyes? En esto de que, a ver, vamos, recapitulamos y vos después me contás. Caicinha dijo, no lo vamos a tener para el partido de ida, no lo vamos a tener para el partido de vuelta y a lo mejor lo tenemos para el torneo local. Y ahora aparece entre los viajeros y la duda es, ¿se recuperó de golpe? ¿Es un milagro y tenemos que agradecer al cielo? ¿Hay otro tipo de intereses? Y mira, los intereses de otros clubes han existido desde hace un tiempo para la fecha. A Diego Baloyes, recién el presidente Andrés Fassi dijo que entre 6 y 7 instituciones hicieron ofertas formales por el futbolista colombiano. Él dijo que estaba lesionado. Incluso nuestro colega, compañero también del canal, Ricky Vázquez, le dijo, da la sensación de que no estaba lesionado. Y él dijo, eso queda para quien quiera creer lo que ustedes desean. Para nosotros sí estaba lesionado. Es cierto que se le hizo un trabajo especial para un futbolista que necesita una buena recuperación física. Sobre todo, hizo hincapié en lo que es las características futbolísticas de, en este caso, Diego Baloyes. ¿A qué se refería? A esa explosión que tiene el jugador por partido. Dice, en términos medios, un jugador suele tener esos piques cortos, esas explosiones de entre 5 y 7, 8 por ahí. Baloyes es un jugador que tiene esos arranques de alrededor de 25, 30 por partido. Por eso son jugadores en el mundo que tienden más a tener lesiones musculares. Por eso él dijo que hasta el momento han hecho un esfuerzo muy, pero muy grande para que el jugador siga en la T, que va a contar con él hoy, Pedro Caillinha. No nos quiso dar una pista, obviamente. Dijo que el 11 habría que preguntárselo a Pedro. Nosotros creemos, por la info que manejamos, es que va a estar en el banco de los suplentes. Bueno, Nacho, entonces repasemos quiénes van a ser los titulares convocados para el partido de hoy. A ver, en cuanto a la info que manejamos, lo que hemos ido charlando con algunos colegas, más suposiciones, me parece que habría tan solo una o dos variantes respecto al duelo de ida en el 1 a 1 en el estadio Mario Alberto Kempes, en este caso Guido Herrera en el arco. Benavides, no va a estar Julio Bufarini de titular, va a ir Benavides por el lateral derecho, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz, serían los cuatro defensores. En la mitad de la cancha, Rodrigo Villagra, y acá una duda, me da la sensación de que va a ser Cristian Oliva, el uruguayo quien acompaña al ex futbolista de Rosario Central, puede llegar a ingresar en ese lugar también Alan Franco, el ecuatoriano que lo hizo muy pero muy bien, incluso convirtiendo el gol del empate la semana pasada. ¿Adelante? A mí me dicen que iría Francisco Pizzini. Se hablaba de Matías Godoy, que podría volver a ser titular, pero la situación de que haya sido titular en el partido con Tigre el fin de semana, deja entrever que existe la chance de que hoy vaya al banco. En este caso, iría Pizzini, junto a Matías Esquivel, Héctor Fertoli por izquierda, también se habla de Ulises Ortegoza, a mí me parece que el rayo va a ser el titular, y de punta Federico Girotti, el único nueve real de esas características que hoy cuenta Talleres en el plantel, recordando que Michael Santos está lesionado. Muy bien, Nacho, excelente crónica allí de todo lo que está sucediendo en esta previa. Quedamos a la espera, por supuesto, de la confirmación oficial, que bien como lo hace Talleres, es muy sarquita, inclusive lo confirma antes con Mebol, que nos envía los periodistas a la formación, y después Talleres, Talleres, espera hasta el último para... Sorpresa. Pero comunicarlo hasta a los propios hinchas, bueno, son criterios de manejo de información, así que banco bastante esto de Nacho decir, para mí van estos, segundos según cómo lo ha seguido durante la semana. Así que te mandamos un gran abrazo, y ojalá la mejor de las coberturas, y que se vuelvan todos los cordobeses allí, periodistas, hinchas, con una sonrisa para aquí, para nuestra provincia. Abrazo, Nacho. Abrazo grande para los dos. Última info, les cuento que Talleres va a estar partiendo. Rumbo al estadio, a eso de las 17 horas, las puertas del estadio Brigadier López, abren a eso de las 16.15, tres horas antes, para que los hinchas, y nosotros los periodistas, podamos acercarnos con tiempo. Un estadio que se encuentra en una zona complicada, y esperemos que sea, sobre todo, todo en paz. Un estadio que se encuentra en una zona complicada,